Los velaristas mexicanos Johanna Diego y Alex Torres se colocaron en los lugares 38 y 47 respectivamente en la primera jornada del Campeonato Mundial Juvenil que se realiza en Italia. Johanna culminó su recorrido con 74 unidades muy lejos del primer lugar que fue para la representante de Hong Kong, McWing, que terminó con 6 puntos, mientras que la también mexicana Grecia Hernández se ubicó en el sitio 52 con 102 unidades. Por lo que se refiere a la rama varonil, Alex Torres terminó con 54 puntos en la prueba que es liderada por el griego Alexandro Scalpogianakis con 3 puntos. El evento culminará el domingo y reparte puntos para el ranking internacional a nivel juvenil.